Este es salir desde Capital Federal a las 18 horas rumbo a Panamericana mirá lo que es la entrada a la Panamericana Meteoros tiene que venir a manejar acá, mirá lo que es Acá está el desvío a Tigre Kilómetro 110 de ruta 12, vamos a comprar a Panamericana, puesto El Dorado No, 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 no Bueno amigos, acá estamos con Claudio, puesto El Dorado Kilómetro 110 de ruta 12, ¿cómo andás Claudio? Hola, hola, ¿todo bien? Bueno, muy bueno el puesto, la hora completo, carnada, bebida, comida, muy bien, tenés de todo Hielo, carbón, agua, línea de pesca, lo que venga Sí, todo tipo de línea de pesca Ah bueno, entonces, y si la gente quiere saber dónde pescar, le lo podés asesorar también Le paso un número de asesor, le paso un número de teléfono, de los rancheros, de los rileros, también de guía de pesca, de camping, también de reserva camión, caballas también Está full de pesca ahora acá en el Guasú, sí, sí Tenés mojarra también, caballos Mojarra, y ahora está entrando en el Varepar, así que ya tenés de bien saber Ya se acercaron, sí Se acercaron Para no ser, para no ser, para no ser, para no ser Claro, sí, sí, acá también el Guasú está bastante firme Está entrando, está entrando, bueno Una linda, digamos, variada, un pesquerreo y variada Así que pasen por el puesto y lo llaman a Claudio y pregunten Dale, listo Gracias, gracias la gente ¿En qué momento pasamos los puentes? Yo estaba pensando, digo, ¿cuándo vamos a llegar al otro puente? Acá estamos, Villa Paranacito, kilómetro 150 Llegamos a dos horas y media, más o menos, estuvo bravo el tránsito Y acá tenemos hasta el kilómetro 14, Puerto Alto Delta Y acá, esconden los celulares Bueno, llegamos a las cabañas fuerte Todo Alto Alto Delta, miren qué lindo Cómo nos reciben Fueguito prendido Calentito Tele Tienes una habitación abajo y arriba Muy linda, la verdad Lo más linda es que está rodeado de arroyos Afectacular Todo está rodeado de arroyos Tienes una habitación Un lugar de arroyos Primero Mecate Cuatro Música Bueno, estamos acá en Puerto Autodelta junto a Susana, encargada del complejo, así que Susana, increíble el día que nos está tocando, primero de julio, parece un día de primavera. Buen día, buen día a todos y divino, divino el día, la verdad que no parece primero de julio. No, lo estamos disfrutando a julio, bueno acá hermoso como siempre las cabañas y bueno los dormis, recién estuvimos filmando ahí los dormis y bueno, los tienen muy prolijitos, ahora ya tiene calefacción, ¿no? Sí, tiene estufa eléctrica, agregamos una cama más, o sea, hay tres camas con colchón, para los que no saben y no los conocen, el dormi es una opción que tenemos dentro del complejo que es para acampar, o sea, es una cabañita de 3x4, o sea, 12 metros cuadrados, en su interior tiene tres camitas con colchón, damos opción a armar cama con un costo extra y si no, cobramos por persona, por noche. Un costo muy accesible, sí, sí, hoy es muy accesible y tiene todo lo básico, todo, probemos hasta la leña para la estufa, para la parrilla, cada dormi tiene su reflector individual, su tacha de basura individual, su canilla de agua individual, parrilla, mesa, sombrilla, hay un muelle espectacular, los que tienen lancha pueden venir en lancha y llegan y pueden amarrar acá y la verdad que la pasan bombas. Hay una playa también, un fogón muy grande como para prender a la noche y hacer, nada, juntadita, mirando la nada, porque la verdad que está soñado. Y también tenés un sector de baño donde se pueden bañar. Sí, 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 los baños son espectaculares, tienen tres duchas, tres sectores de ducha, un sector de vestidor, dos baños, un sector de lavamanos muy completo. Bueno, la verdad que es una excelente opción, Susana, para la gente. Y también la opción del desayuno seco que tiene cada dormi, o sea, nosotros ponemos una bandeja dentro del dormi con lo básico del desayuno seco y no comida, pero sí para que ellos puedan ir a la despensa, retirar agua fría caliente, que también es un servicio que damos. Y bueno, y nada, disfrutar. Vengan a disfrutar este paraíso. Las cabañas ni hablar, el servicio que tiene ahí se la estamos mostrando también. Las cabañas, sí, es una opción completamente. Completas para cinco. Sí, y muy completas. Sí, no falta nada. Todo, todo, solamente tienen que traer su ropa personal y la comida. Nada más. Y disfrutar, siempre, de esto, por Dios. De esta tranquilidad, paz. Así que el río está bajo, la pesca está media flojita, pero bueno, siempre hay vos acá. Sí, vos siempre hay que contratar una excursión de paseo y de... Al río Uruguay están sacando pejerrez. No hay muchos en Villa Paranacito y es muy lindo el paseo, es muy lindo ir a pescar al Uruguay o los arroyos dentro de lo que es el Delta, que es muy lindo para conocer. La verdad que es algo que nadie debería perderse. Y está solo 170 kilómetros en total, Paranacito. Sí, sí, sí. 150 la entrada y 20 hasta... Nosotros no hacemos excursiones ni tenemos lancha para hacer todo eso. Pero sí los podemos contactar con guías de pesca y gente que hace excursiones de paseo. Que hay muchos en Villa Paranacito y con muy buen servicio. Excelente. Bueno amigos, turismo acá en Villa Paranacito junto a Susana de Cabañas, Puerto Alto Delta. Gracias Susana. No, gracias a ustedes. Gente, miren qué belleza este amanecer. Puerto Alto Delta, Cabañas y Paranacito, Entre Ríos. Ahí tenemos otra cañita que dejamos, vamos a ver qué pasa. Y esta es la cabaña de... Que le estamos hablando, donde dormimos. Espectacular, muy cómoda, muy buen servicio. Y esta tranquilidad. Un paisaje de invierno que igual atrapa. Miren lo que es la tranquilidad de la paz que hay acá. Vean acá, las otras cabañas. Hermosas, ¿eh? Para venir a descansar mi familia, con amigos. Y está abajo. Vamos a revisar la caña, que parece que no tiene nada. Bueno, seguimos en este paraíso. Amaneciendo, qué belleza. Entre Ríos, todo verde. Miren lo que es esta cabaña. Puerto Alto Delta. Hermosa. 최근es対 a la caña de agua. Estaba a cal Проctetera. AS continues. Tau, el celular. Las más, lo que es esta cabaña. Vámonos, las más, ¿des boardas? Tau, el celular. A la caña de agua. Ser specifics y se van. bueno acá estamos pescando amaneciendo en cabañas puerto alto delta villa paranacito qué belleza por favor entre ríos puro verde tranquilidad paz muy cómoda las cabañas para cinco personas los invitamos que vengan vamos a buscar nada ya tuvimos sacamos y estamos carna La primera captura al día de una mojarrita, linda mojarrita, con el mojarrero acá nomás, la vamos a dejar para carnada. Levantando la mañana con mojarritas, muy buenas, miren lo que son. Por ahora, tenemos la patrulla aquí, con la mojarrita, con la mojarrita, con la mojarrita. La patrulla aquí, con la mojarrita, con la mojarrita, con la mojarrita, con la mojarrita. Gracias por ver el video. 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 Habíamos encarnado con gerra harinado, una línea coreana, con sabor a chocolate. No quedó nada. Vamos a encarnar de vuelta y tiramos. Bueno, vamos a preparar lo último que nos queda el harinado de chocolate, gerra harinado. Espectacular en invierno como anda. Tenemos un bol, le ponemos agua, un poco de agua abajo. Le ponemos azúcar. Esa esencia de vanilla. Un instante. Y por último harina para que ligue. Este es un cocinero. ¿Quién iba a decir que iba a cocinar solamente por la pesca nada más? Y ahora lo mezclamos todo. Si nos falta agua le vamos agregando y si nos pasamos de agua le ponemos más harina. Esto le falta agua. Ahí ves. Lo vamos llenando. Hasta que quede una consistente como para poder ponerlo en el resorte. ¿No? Es sencillo la verdad que esto lo preparan con el mismo agua del lugar donde van a pescar. Ya viene preparada la masa para pre... lista digamos para buscarla. Y bueno, con esto ya armamos la masa acá en Villa Paranacito que nos está dando muy buen resultado. Bueno, en todos lados, en paradero también. Listo. Ahora le mostramos como queda. Bueno gente, acá le mostramos ya la masa. Se coloca en el resorte en una línea coreana. Se presiona bien, se hace una bola y se meten los anzuelos, cuatro anzuelos dentro de la masa. Esa es la manera de pescar. Vamos a poner la masa de vuelta. Vamos a poner la masa de vuelta. Este suelo lo colocamos en la masa hacia arriba. Como si fuera un triple. Lo vamos poniendo así. Dentro de la masa y lo cubrimos. Estamos tratando de poner separado. Y por último son cuatro anzuelos. Ahí está. Ahí está. Y luego lo apretamos bien. Ahí está. Ya quedó. Vamos a tirar. A ver qué onda. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Am. Vamos. Vamos. La dejamos una chiquitita. miren lo que es esta cañita, el kayak la dejamos con una linea de tararira, de boya vamos a revisar a ver que pasa toda la noche la tiré para allá y no hay nada porque se fue lejos bueno, que tenemos por aquí, algo salido no? uy el amarillo, mira lo grande baja un poquito mas de caña y recoge mas si que fue amarillo este la nocturna garpa con lombriz que buen amarillo, mira subele un poquito mas mas arriba gigante bueno, algo sacamos ya zapatero nunca si lindo amarillo bueno, se dio el pique, eh te dije que había pique porque la linea se había ido lejos y esta también puede tener algo vamos a tirar el bagre devolvemos y ahora vamos a ver la otra bueno despacito, porque es grande, eh despacito, no la apure esto es algo grande, picó con masa con la masa de jeh realinado es una carta si no es una carta si no es una carta algo grande es tratá de venir para acá que no se te metan los peces vení, traela para este lado despacito mami dejala que pelee que se canse lo único que no se vaya ahí venimos para acá que no se vaya para los peces si, lo pasa que bueno esta bien que algo tiene que tirar dejala que se canse si querés te la ajusto un poquito mas pero es como que no trae porque esta flojo es grande es grande pero dale con la caña no con el reno primero con la caña después con el reno pero igual dejala que se canse esto va a llevar un rato pero no funciona esto mira, saca tanza cuando saca, dejala dejala que se vaya es grande por eso viene hasta acá y se vuelve para el medio mirá que carpa gigante dejala que se canse dejala que se canse un carpón, carpón con GR de harinado Gracia Bati con la GR de chocolate esta agarpando un carpón acá en Cabañas Puerto Alto Delta no se si se aprecia pero es un carpón carpón jajajaja se dio se dio querés que lo agarre ahí? no, ahí no la vamos a poder subir entonces vamos a tener que llevar del costado y ver de sacarla por allá por la orilla de allá del costado pero como pasamos por arriba los juncos a ver despacito no, no te apures eso despacito no arrimándola es más para acá que acá hay un caño traela más para acá ahí no va vamos vamos carpiola vamos carpiola 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 hay que quede planchadita ahí en la orilla caray alta carpiola carpiola la venimos a buscar uy 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 la carpón esperá que sacamos una foto ahí está, la devolvemos vamos a ir para allá, ojo que está patinoso eh que carpa hermosa acá en Puerto Alto Delta a metro de la cabaña ahí si la dejás en el en el cosito se va a resbalar nomás dejala aquí y vaya para abajo solita apusala ahí ajá ahí sí, se va a patinar y se va a ir al agua está peligroso esto ojalá ahí está, un poquito más ahora, alejá que voy yo ojo que está patinoso eh te mojó te mojó bien pescadora se te dio el bicharraco viste, no la podías traer es que era grande en serio que experiencia no? que impresionante bueno, acá la sacamos eh con gerre harinado siempre arranca gente 7 de la mañana en cabaños Puerto Alto Delta me parece que hay un pique vamos a probar a ver que pasa con la caña chiquitita ya van a ver lo que es esto es y es el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuidado. Es el mismo bola. Es enorme, gordi. Gracias. Vamos a devolver como corresponde. Gracias. Gracias. Este lindo lugar. Y bueno, con pesca. Acá estamos. Todavía no nos vamos por ahí. Aportamos a tener el tercer pique. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, seguimos en el pescador. Vamos a ver. Acá tenemos la visita de Susana. Está pidiendo entrar la gatita. Qué lindo amanecer. Pero si dejamos entrar, fuimos. Qué mami. Qué. Mira que amanecer, eh. No. 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 ¡El bosque suave estánd Ihrem. No. No. Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, miren lo que son estos dormis. La vista que tienen. Miren, increíble. Lo más increíble es que hoy es primero de julio. Estamos con un sol de primavera. Un día hermoso acá en Villa Paranacito. Les vamos a mostrar las comodidades que tienen estos dormis. Abrimos. Bueno. Miren qué bonito. Capacidad para tres personas. Con calefacción. Acá ven, como ven, está la estufita. La vista que tiene esto. Cordio, para tomar un matecito ahí. Qué lindo, tío. Así que bueno, esto es Villa Paranacito. Entre ríos. Verde, naturaleza, tranquilidad. Paz. Desenchufate del lío de tu trabajo. Venite acá y disfruta con amigos, con familia. Hermoso, gente. Hermoso. Miren qué paraíso. Estos puertos, alto delta. Los dormis. Con vista al río. Ahí para hacerse un asadito. Para estar ahí sentado. Con una vista tremenda. Y bueno, atrás están las cabañas, ¿no? Con todas las comodidades. Qué tranquilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.